¿Qué significa la familia? Los hermanos Y ahora mi familia, mi señora, mis hijos Son todo para mí Son todo por lo que yo lucho Son todo lo que me produce felicidad en el día a día Y la verdad tengo la bendición de tener una familia hermosa Que nos creemos y nos apoyamos mucho Imagino que son los que te vangan cuando llegas esos domingos Con los patos volados, como decimos habitualmente Vos sabés que nunca mezclé Nunca mezclé la parte deportiva con la familia, con mi casa Llego a mi casa y el corredor quedó en el autódromo hace un rato Y no es de impactarme el resultado en mi humor Ni el domingo, ni el lunes, ni el martes Creo que esa es una gran habilidad que tengo Que me permitió tener equilibrio Tanto en lo afectivo, en la familia, como en lo deportivo Así que, gane o pierda, el domingo en casa soy el mismo Eso está bueno, ¿no? Porque uno conoce al Pernía O la gente muchas veces nos pregunta Che, vos que lo conocés a Pernía Que estás siempre a decir Es calentón como se lo ve O sea, sos calentón en el momento que tenés que calentarte En las carreras, pero saliste del circuito Es otra cosa Sí, Mauri, y vos sabés que hasta por ahí por demás A veces me doy cuenta que soy calentón por demás Y me arrepiento Muchas veces me ha pasado eso Es algo que he trabajado, pero que todavía me cuesta Y no es algo que le quiera transmitir a Tiago, a Briana y a Isabela Hay que ser un poquito más Aguantar un poquito más Un poquito más tolerante Y en lo deportivo no lo soy En lo deportivo o en las injusticias de la vida Suelo reaccionar rápido Pero bueno, a veces me arrepiento Y trabajo mucho para que no pase ¿Cuándo te arrepentís? ¿Sos de pedir perdón o te cuesta? Soy, soy Soy de pedir perdón porque no me gusta la situación Me ha pasado en, no sé En partidos amistosos Que se me vuela la cadena Y pego una patada fuera del lugar Y a los 10 minutos se me bajó la calentura Y pido disculpas, pido perdón Inclusive hasta después del partido Con el que me calenté Y bueno, sé que es algo que por ahí tengo yo Que no me gustaría que tenga Tiago Porque te juega en contra en algunos momentos de la vida ¿Y de dónde viene eso? Perdón Tano ¿El Tano grande? Y somos así, ¿viste? Somos vemente y temperamentales Pero hay que ser vemente Hay que ser temperamental No hay que ser leche hervida Porque, como te digo Muchas veces te juegan contra Y además que te arrepentís Porque es algo que Si podés manejar Es mejor para vos también No solo para el otro ¿Son calentones Los pernías hacia afuera? ¿O entre ustedes también son calentones? Porque vos querés ganar siempre Sí ¿Jugás contra el Tano? ¿Contra tus hermanos? ¿También se quieren ganar? Nunca terminamos un partido En la quinta en Tandil Nunca se terminó un partido Una cosa que Fuimos creciendo Y nos juntábamos Y no podíamos terminar un partido No cambió Uno se calentaba Y se armaba Se armaba una batalla ¿Quién es el primer chispita? Y yo estoy entre los primeros Somos todos Mariano es el más tranquilo Pero mi viejo Gastón Pero bueno Ya ahora A esta altura no A esta altura no La manejamos mejor Ahora Lo que sí veo Es esa línea de profesionalismo Que han tenido los pernías Que en todo lo que han hecho Lo han tomado Con esa cuota de responsabilidad Al ciento por ciento ¿Eso es de tu viejo? Sí Netamente Y con el ejemplo Nunca mi viejo me habló De cómo había que hacerlo Siempre lo vimos Cómo lo hacía Y obviamente Él tiene su disciplina Y su forma del deporte Que nosotros De chiquito Mamamos eso Y la verdad que No entendemos otra forma De hacerlo Porque Interiormente También sabemos que Que puede haber gente Más talentosa Pero si a uno Le mete el sacrificio La disciplina La constancia En el día a día Esas son ventajas Muy buenas En lo que hacemos nosotros Que es justamente el deporte ¿Qué objetivo no cumpliste? Porque tal vez Miraste Y dijiste Quiero hacer eso Quiero llegar allá Llegar a la primera Llegar a la primera En el fútbol Que al principio Me dediqué a eso Y si bien jugué En Estados Unidos Profesionalmente Me hubiera gustado Llegar a la primera En Argentina Bueno Las cosas de la vida No Me fui Me fui más de joven Y no llegué a jugar En primera acá Después ya perdí el tren Y no lo pude hacer Pero eso fue un objetivo Que no pude cumplir Y si hoy estuvieses parado Frente a las dos puertas La de jugar en primera O de ser lo que es Leo Pernia hoy En el automovilismo No, no Ni hablar que lo que es Leo Pernia En el automovilismo Yo si volviera a nacer Mauri No dudaría en agarrar un bolsito Y lo más joven que puedo Irme a Europa A intentar llegar al mejor nivel Del automovilismo mundial Pero bueno La verdad que soy bien agradecido También de De haber tomado una decisión Tan importante De dejar el fútbol Cuando ya era grande Y apostar en el automovilismo Porque era mi pasión Y porque entendía Que podía hacerlo bien Y hoy disfruto De un presente hermoso Y vivo de lo que me gusta Así que Representando a grupos humanos Y técnicos Como en este caso En el TC2000 Que me siento orgulloso De poder hacerlo Y disfruto De todos los domingos de carrera Hablas del presente Te llevo al pasado ¿Cómo fue tu infancia? Fue hermosa Fue hermosa Fue muy linda Muy unida con mis hermanos De mucha competencia Entre nosotros también Pero con Una mamá Presente en todo momento Un viejo que Que siempre empujó Y nos enseñó Y nos dieron amor Que eso la verdad Es lo que un chico Tiene que tener Después El resto Viene de la mano Pero crecimos En una casa En una familia Que nos queremos mucho Y bueno Eso nos hizo que Hizo que seamos unidos todos Y que hoy Tengamos este presente Tan lindo también No importaba tanto Lo material Nunca 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 Mauril Vos sabés que Mi viejo ha pasado Por momentos económicos Excelentes Y después Gastarse todo el dinero En las carreras Y nosotros siempre igual O vayamos en carpa A la carrera O a cargar a la casilla O cuando íbamos En un auto Importado Que empezó a correr Siempre de la misma manera Nunca fue Mi viejo es así también Mi viejo no le No le pasa mucha importancia Al dinero Y creo que nosotros Vimos eso Mi vieja exactamente igual Se las arreglaba Con lo que había Y eso te ayuda Y te enseña Por ahí A vivir Los momentos Simple Ser feliz Con los momentos simples Del día a día ¿Cómo eras en la escuela? Qué pregunta Mirá No No era un burro Para la escuela Pero era vago No me gustaba Y era bastante De hacer lío Entonces Pasé Me quedaron dos materias Que las rendí este año O sea Me recibí recién este año Pero bueno No tenía No era el mejor alumno No era el mejor alumno Pero terminaste Terminé De grande O sea Nunca repetí Me quedaron colgadas Dos materias En la secundaria Que las di de grande Un poco también Para que Tiago vea Que tiene que terminar La secundaria Que él también La está terminando este año Porque eso sí Es una Es una Cuenta pendiente De la vida Que todos tendríamos que tener Así que lo vi De esa manera Y me gustó recibirlo Me hablaste del presente Me hablaste del pasado ¿Cómo se ve Leo Pernier En el futuro? ¿Haciendo qué? Disfrutando de la familia Disfrutando de la carrera deportiva De Tiago Seguramente Que con todo lo que aprendí En el automovilismo Le pueda seguir dando una mano Y no sé Mauri Te soy sincero A qué me voy a dedicar Cuando me baje del auto de carrera Que no va a ser más allá De cuatro o cinco años más Así que veremos Vemos que para el futuro ¿Cómo sos como papá? Trato de ser presente Más que nada De estar para ellos En todo momento De que aprendan Sin tener que darle consejos Y de hacer todo lo posible Para que sean felices Hoy dijiste Si fuese joven Armaría el bolsito Me iría a Europa En busca de esa carrera deportiva Dentro del automovilismo Yo y alguno de tus hijos Dice Papá Me quiero ir a vivir a Europa Lo apoyaría En todo A los tres A Tiago A Briana A Isabela En todo lo que intenten hacer Porque qué más lindo Que un hijo tenga definido Lo que quiere ser Creo que eso Es algo muy difícil En esa edad De los 17 A los 21 22 Y si están decididos De chico Es algo que Que les facilita la vida Entonces uno tiene que apoyarlos Justo en el momento Que ellos más lo necesitan Que es esa edad Así que Ya para cuando son más grandes Y bueno Eso ya lo pueden manejar solo Pero En esa etapa Justito Es cuando uno más Tiene que estar Hoy escucho a los padres Que una de las preocupaciones Es el futuro de los jóvenes Dentro de nuestro país ¿Te pasa lo mismo? Sí 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 porque vemos que Generación en generación En la política Es más o menos Siempre lo mismo Y El que agarra Lo único que se preocupa Es por ganar la próxima elección Y no piensan la gente Y las decisiones Y las decisiones que se toman Son equivocadas Y el El país se apoya No sé El 60 60 y pico por ciento En el otro 30 y pico que labura Y no tiene que ir Para ese lado Y la inseguridad Y estas cosas Hacen que replantees Un montón De temas Y hace que entiendas Que los chicos Se quieran ir Pero bueno Yo me fui Y amo mi país Y volví Y Argentina Era lo mismo ahora Que hace 20 años Te soy sincero Lo veo de esa manera Y ellos también Aman su país Y bueno Si deciden irse Siempre es bueno viajar Mauricio Me pasó a mí En lo personal Vos por más que te vayas Si te va bien Está buenísimo Y si te va mal Aprendes a extrañar Lo tuyo Así que no No hay mal En un viaje al exterior ¿Sos de seguir La actualidad del país? Si soy de seguirla No la política Obviamente uno está Al tanto de la economía Porque vivimos Del automovilismo De los sponsors Y tenés que hacerlo Así Pero no soy de ver Programas de televisión Y consumir mucho Política y demás Porque sé que Soy yo El que tiene que salir Día a día A ponerle el lomo Y a traer el palo En la casa ¿Qué son las cosas Que te ponen mal? La injusticia Me pone muy mal Muy mal A todo nivel Y Bueno Después Obviamente un montón De cosas Pensándolo así Rápidamente No sé Me pone mal Me pone mal Ver a un hijo Que no está teniendo Un buen día Me pone mal No sé Ver a un Un automovilismo Golpeado Y que no podamos Encontrar el rumbo De la mejor manera Pero Lo que peor me pone Como te digo Son las injusticias Que uno a veces ve En la vida Y aquellos momentos Que uno no puede manejar Fundamentalmente ¿No? Como toca Son cosas Son cosas La vida No sé La pérdida De un ser querido No lo podés manejar Y eso la verdad Que me pone muy mal ¿Le tenés miedo A algo En la vida? Si le tengo miedo A algo A eso Justamente El miedo Mío Es No sé Tener algún problema Mayor De salud En algún Ser querido De mi familia Es el único Que me intranquiliza En el día a día El resto Sé que Uno lo puede pelear Y Va a ir más o menos Pero va para adelante ¿A la muerte Le tenés miedo? No 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 Absolutamente no Mauri Y Y creo que es Obviamente Natural Yo creo que Llega el momento Es natural Que uno envejezca Y Ya en ese momento Hiciste todo Mirás para atrás No tuviste más nada Por dar Y es tu momento De irte Y no me causa nada Si Lo que yo te decía antes Si fuera al revés El tema Si vos Llegás a viejo Y un ser querido tuyo No Ahí es la parte Que a mí me da miedo Para ir cerrando ¿Y de viejo Cómo te imaginas? Y Tratando de ser Mi mejor abuelo Posible Sin romper mucho La bola Sería un Como decimos Viste Si un viejo Hinchapelota No No Si pasa eso Ya le dije Llévenme allá A la bajada Del dique de Tandil En la sillita de rueda Me pegan una patadita Y pa'l agua Trac Y ahí quedamos Recuerdo que En el inicio de la nota Me decías No somos Los perdidas De tener muchos amigos Llevo el tema Amigos Al automovilismo ¿Es difícil Tener amigos Dentro del automovilismo? Sí Sí Muy difícil Entre los pilotos Decimos Mauri Porque el automovilismo Tengo muchos amigos Ingeniero Dueño de equipo Piloto No tengo La verdad que El que mejor afinidad Tengo es Carlitos Okulovic Porque me ha demostrado Ser una persona Increíble Pero el resto Pero el resto es competencia pura Y es Venir a ver Quien es el mejor Y cuanto mejor te va Mejor te va En lo personal también Entonces Siendo leal Siendo un deportista leal Tenés que salir a ganarle a todo Y bueno La verdad que aprendí Que no se puede tener amigo Piloto dentro del automovilismo Ahí está la cámara Contale a la gente Que te está mirando ¿Quién es Leo Pernia? Es difícil contarlo De mi lado Pero bueno Leo Pernia es un Es una persona Que intenta ser Leal Honesta En lo que hace Y ser la mejor persona posible En todo momento Creo que ese es Leo Pernia Un deportista Testaludo Que bueno Que no afloja Nunca Creo que ahí me definí Como persona Y como deportista Gracias De nada Mauri Gracias Gracias Gracias